Vamos en 5, rueda, cámara y mancha, música por favor Le entrego el cheque, hay cada vez, ella me dice Bueno, aquí como ustedes me ven con estos puestos, aquí estamos las partes del maquillaje De la grabación de mi video, la canción Mi mujer me gobierna y un día y esa vaina me gusta Estamos en Bogotá, Colombia, aprendiendo de su gente, de su folclor Que como uno de sus mejores productores, que no te lo voy a decir ahora, te lo voy a decir ahorita para que me siga viendo Hugo me mata Eso, vamos a rodar A mi pianita Y a mi bajita Dame cachimbo, 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 cachimbo Mételo cachimbo, mételo cachimbo Gózalo bien, José Tavares Y todo el mundo Gózalo Y yo desde que tengo tanto lo quiero ver con la palma, con la palma, con la palma, con la palma, con la palma Que no se queda mal Y dice Pa, 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 pa Iban hasta cujuindo años y a un vacío Y me hago con la bollita Estando ahora con la bollita Tienes un equilibrio, es como un triangulito que tienes pequeñito para poderte mover Está bien, ok Y a mí me gusta, a veces le gusta, mira cómo se ríe, que lo gobierne, también le gusta, le gusta, a los negros, también le gusta, le gusta, le gusta, mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta, y a ti te gusta, los salsofones, a la trompeta, hay al guirero, a ese sí le gusta Al tamborero, a mi conguero, que lo controlen, que lo acorralen, que lo enamoren, a ella al conguero, a tome y a ella, a ella camiel, a ella guario, a ella mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a ti te gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a verle a él, Y todo el que vaya a celebrar que las águilas somos campeones este año Yo me subo la manito arriba Machete, 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 machete Andormena Fantazo grande A los hombres que les gusta que su mujer lo controle, que levante la manito arriba Y atención, el que no lo controla a otra mujer, lo controla Ay, a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta A mí me gusta Ay, a cabala A veces le gusta A Ricardito A mí me gusta A mi compadre Ay, si le gusta A él le gusta, a él le gusta, a él le gusta, a él Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta A ti te gusta Y a mí me gusta Ok, ok Quiero hacer una improvisación poniendo un poquito de mi corazón Para mi director de fotografía La que me está grabando Ya tú lo sabías Es Iván Que cumple 48 Aquí nadie está loco Te deseamos muchas bendiciones Un cumpleaños lleno de emociones Que no te venga que beberte una Viagra Que nunca te falte nada Que sigas suyo en el palo Tirando para adelante Y que a Colombia aquí nadie quiera aguante Iván, felicidades para ti Para toda tu familia Que todo día siga para arriba Sigue mirando por el hollito en fotografía Tú quédate el bicocho que quiere la mujer mía Seguimos celebrando y tirando Y Hugo se lo está gozando ¡Viva! ¡Corte! Mami, hello Yo te dije que estoy en Bogotá, Colombia Grabando un video con Hugo Yo te llamo después ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!